¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Vamos a seguir con Final Fantasy X-2 Y bueno, en esta parte nos toca ir al Monte Gagazet, chicos, que es la siguiente zona que nos toca ir Así que, bueno, poquita cosa, chicos, en este episodio no va a haber acción, ¿vale? No va a haber luchas Simplemente lo que tenemos que hacer es responder unas preguntas, ¿vale? Tendremos que ir al Monte Gagazet, veremos unas cuantas escenas y después los ronzo nos harán preguntas, ¿vale? Que tendremos que responder con una respuesta específica ¡Ojo! Esto es importante, ¿vale? Porque si respondemos con la respuesta que nosotros queramos, pues el 100% no se consigue del juego, ¿vale? Que es, ya sabéis, nuestro objetivo Entonces, para poder conseguir el 100% hay que responder correctamente las preguntas, ¿vale? Con la opción que yo os voy a decir, chicos, ¿vale? Así que, dicho esto, vamos a ir al Monte Gagazet Anda, Kimari es el patriarca, tío ¡Hostias! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Hostia puta, Kimari! ¡Toma ya, tío! ¡Kimari! Yuna look well, Kimari glad ¿Cómo estás, Kimari? ¿Qué es lo que es como ser un Elder? Elder's job difficult Kimari truñado Mm-hmm Elder, Leon and Aiden no están aquí Elder Merely han dejado el cubrimos Las infos, humans han dejado el montaje Ha quedado para buscar el Mudón ¿Qué está pasando? Leon y Aiden aún están en el futuro, pero con el futuro de Ronsso Dicen que han buscado un camino de desigual a un Mudón Kimari Si Kimari actúe como un un Mudón, los cosas no suceden ¿Qué tal no? Quizás lo que ¿Kimari? Tranquilo, tío, hostias Encantada, tío Eres muy alto, ¿eh? Eres muy alto, hostias, das miedo Tres metros o algo así tiene que medir el tío Vale, bueno, aquí empieza el tema de las preguntas Bueno, realmente este tío no nos ha preguntado, pero... Básicamente tenemos que dar unas respuestas aquí, ¿vale? Vamos a ver, ¿para qué sirve esto? Seguramente preguntaréis, pues... Sirve para tres cosas, ¿vale? Para tres cosas La primera, para que los ronzo confíen en Kimari, ¿vale? Esto básicamente lo que tenemos que dar son respuestas para que los ronzo, la tribu Confíe en su patriarca, que es Kimari ahora La segunda cosa, sirve esto para poder obtener en el capítulo 3 Ojo, en el capítulo 3, para poder obtener una nueva vestisfera Que es domadora, ¿vale? Esta vestisfera nosotros no la tenemos Domadora, ¿vale? Se consigue ahí, en el capítulo 3 Y la tercera cosa sería, en el capítulo 5, el último En el que los ronzo harían la estatua de Yuna ¿Os acordáis en Final Fantasy X? Cuando derrotamos a Viran y a Jenke, ronzo con Kimari Entonces cuando les derrotamos ahí, ellos dijeron que harían una estatua para Yuna Esa es la estatua a la que me refiero Que harían en el capítulo 5 Siempre y cuando respondamos bien a las preguntas, ¿vale? Si no respondéis bien Ni estatua, ni vestisfera, ¿vale? Ni 100%, claramente Así que bueno Esto no solamente hay que hacerlo en este capítulo En el 1 También en el 2, ¿vale? En el 2 tendremos que volver a visitar Todas las zonas Incluyendo esta Para volver a responder una serie de preguntas En este caso tenemos que responder La opción del medio Nos encargaremos de Lian y Eid Esta, ¿vale? Vale Ahora lo que tenemos que hacer es volver a hablar con él Bueno, hablar porque directamente no nos va a decir nada ¿Ves? Mira Nos dice una puta mierda Bien, pues ahora básicamente tenemos que ir hablando con todos los ronso Y responderles cosas Vamos a empezar con este Venga Dice Nunca perdonaré a Seymour ni a los Guado Vale, pues de estas 3 opciones tenemos que darle a esta ¿Vale? Sí, es imperdonable Eso es No debemos perdonar Vale Vamos a hablar con este A ver Muchos ronso perdieron La vida defendiéndote Alta invocadura y una Vale, pues de estas 3 opciones tenemos que darle a Me parece que era esta Nunca los olvidaré Sí, vale Si menciona a Viran y a Yenke Es esta La opción Nunca los olvidaré Perfecto Muy bien Vamos a seguir buscando Hace 2 años perdimos a muchos compañeros Nuestra pena es más profunda que las nieves del Gagazet Bien, pues de estas 3 respuestas Otra vez la del medio Entiendo como os sentís ¿Vale? Perfecto A ver, con esta Los Guados se han ido de Guadosalam Están ocultos y traman algo Vale, pues otra vez la misma Creo que tienes razón Sí Es esta Sí Es esta Es esta Muy bien No sé cuántas llevamos Pero en total son 8 preguntas Son 8 ¿Vale? Vale Podemos ir hablando con todos una vez más Para ver si tienen preguntas Que parece ser que no Vamos a hablar con esta Que con esta no hemos hablado Alta invocadora Yuna Te lo suplico Encuentra a Lian y Eid Por favor Vale, pues Tenemos que darle En este caso A la primera Déjalo en manos de las gaviotas Perfecto Eres muy seco, tío Bien Vamos a hacer más preguntas Utilizad la de Yuna La mía, la mía Vale Ahora tenemos que hablar con Kimari Vale, tenemos que hablar ahora otra vez con él Vale, pues Aquí veis que Kimari También nos ofrece una serie de respuestas Pues tenemos que darle a esta Debes aprender a afrontar tus problemas Vale, pues en principio Si no me equivoco Si mis cálculos Son correctos Que me parece que sí Ya tenemos 7 respuestas Nos queda una En total son 8 ¿Vale? Para encontrar la última Tenemos que ir A la cueva ¿Vale? A la caverna Tenemos que ir A ver ¿Dónde era? Creo que era aquí Despeñadero de los oradores Perfecto Es aquí Chicos Y ahí está Ahí tenemos al último El poder de los oradores Ahí Tenemos 2 3 4 5 6 7 Y me queda una Espérate Espérate que me queda una Tío Vale, aquí no hay nadie Espérate Vamos a volver a contar Tenemos al de la cueva 1 2 3 Este 4 4 Ah, vale Garik También tenemos que contarle A él 5 6 7 Y 8 Vale, ahora sí Ahora sí Joder Porque el error mío Ha sido no contar a este Y a este también hay que contarle Chicos Porque ha sido de hecho El primero Que nos ha ofrecido Una respuesta Ya tenemos los 8 Chicos Así que ya está En principio Ya tenemos el monte Kagazet Terminado Así que ya está Ya habéis visto Hemos tardado mucho Hemos tardado mucho Vamos a ver si hemos aumentado Lo suficiente el porcentaje A ver si lo tenemos al 22 No Lo seguimos teniendo al 21 Vale Bueno, pues nada En la siguiente parte Iremos a las ruinas de Zanarkand Vale, que es el Nuestra siguiente Destinación Vale, las ruinas de Zanarkand Parte corta Ya era hora No sé cuánto ha durado Pero Igual no ha llegado Ni a los 10 minutos Esto De hecho Podríamos haber ido A la A la cueva Kagazet A coger algunos Cofres o algo Ya que Estamos sin ningún Encuentro Pero bueno Los cofres No son indispensables Para el 100% Así que bueno Chicos Voy a guardar ya Ahí está Ya he guardado Y nada Lo dejo aquí Señores Próximamente Os traeré El siguiente episodio Lo traeré pronto Ya que este ha sido corto Así que nada Chicos Nos vemos en la siguiente parte En el siguiente vídeo Un saludo para todos Adiós Chau Chau